Hola a todos, nosotros somos Ponete a Bailar y Estudis. Nos sorprendió la luna, estando solitos los dos sobre la arena. Una noche de calor. ¡Oh! Las palmitas que se vengan a ver. ¡Oba! ¿Y qué esperas? Ponete a bailar. No era el mejor lugar para nuestra conversación, pero en medio de la fiesta tengo mi invitación. Sin saber qué iba a pasar, tomamos la decisión de que el momento se encargue y maneje la situación. Nos fuimos acercando, sonrindo y mirándonos, y casi sin darnos cuenta, rápido el tiempo pasó. Nos sorprendió la luna, estando solitos los dos sobre la arena. Una noche de calor. Nos sorprendió la luna, estando solitos los dos sobre la arena. Era una noche de calor. ¡Oh! 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 Ven conmigo, vamos a bailar, un ratito no te pido más. ¡Oh! 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 Me gustó tu forma de mirar, una sola chance te voy a dar. Nos dijimos cosas lindas, nos prometimos amor, y pedimos tres deseos cuando una estrella cayó. Nos fuimos acercando, sonrindo y mirándonos, y casi sin darnos cuenta, rápido el tiempo pasó. Nunca sentí cosas por nadie, como por ti las he sentido, y tú me dices que lo nuestro terminó. Que lo nuestro terminó. Siempre que con alguien hablaba, nada me importaba, yo nadie confiaba, mi corazón de piedra se enamoró. Te juro, no entiendo qué te pasa, porque estás tan malhumorada. Tienes que creerme, no hice nada, juntémonos a hablar. Ya no quiero tus besos, ya no quiero saber si aun tú piensas en mí nunca te importó nada. No quiero llorar más, no esperes mi regreso. Ya no soy esa tonta que sigue esperando a ver si la llamas, no, no me busques más. Nena, nena, yo sabía que esto iba a pasar, te dije desde el comienzo que no iba a cambiar. Te molestas si es que salgo de noche a bailar, si me llaman tus amigos yo no me puedo negar. Viniste, me usaste sola, me dejaste, por tus amigos me cambiaste. Son solo tus celos, ven aquí de nuevo, ponete a bailar. Ya no quiero tus besos, ya no quiero saber si aun tú piensas en mí nunca te importó nada. No quiero llorar más, no esperes mi regreso. Ya no soy esa tonta que sigue esperando a ver si la llamas, no, no me busques más. ¿Y qué esperas? Ponete a bailar. Ponete a bailar. Son... Perrin Music. Ahí estamos.